Bueno amigos ahora les voy a enseñar cómo se hace un embarillado ¿Qué tal amigos? Una vez más el BombiTuber Chalateco Ya pasamos inspección de la plomería Y ahora nos toca seguir con el próximo proceso Bueno, ¿Cuál va a ser el próximo proceso? Déjenme decirles que el próximo proceso va a ser rellenar Toda la zanjería donde va la plomería A emparejarlo Y le vamos a empezar a compactar más o menos con una pisoteadora que tenemos manual Para tratar de ir emparejando la tierra que quede más o menos algo compactada Pero tenemos que dejar todo bien parejito, todo el terreno Porque después de eso le vamos a poner una capa de grava Luego encima de la capa de grava le vamos a poner un plástico grueso Para proteger todo lo que está en esta parte de la plomería Y todo lo que haya más, por la humedad y todo eso Bueno, así que ahorita en este momento les voy a mostrar cómo le vamos a hacer todo esto aquí Como vamos a estar trabajando Vamos a empezar a doblar las varillas A meter las varillas con epoxi en los agujeros que ya hicimos Y le vamos a entrar con todos Pero antes que nada Quiero pedirles a ustedes que si no se han suscrito a mi canal del BombiTuber Chalateco Que lo hagan, que le presionen ahí a la campanita Para que tengan notificación de todos los videos que van subiéndose en este canal Y así ustedes puedan mirar todo lo que se hace de la construcción En el canal del BombiTuber Chalateco Así que primero los dejo con la introducción Y empezamos Así que suscríbanse al canal del BombiTuber Chalateco Y denle like, compartanlo Y ahorita van a ver cómo se preparan Ahí vamos Y empezamos ¿Qué tal amigos? Una vez más el BombiTuber Chalateco Soy el BombiTuber Chalateco Pueden tener confianza conmigo Y estoy un par de plazas El BombiTuber Chalateco Otra vez aquí el BombiTuber Chalateco Soy otra vez el BombiTuber Chalateco Una vez más el BombiTuber Chalateco El BombiTuber Chalateco Hey, ¿qué tal amigos? Una vez más el BombiTuber Chalateco 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 El BombiTuber Chalateco El BombiTuber Chalateco Sigan al BombiTuber Chalateco Le den ahí a sus videos y los compartan Así que vamos a darle con todo amigos Esto se puso bueno Vamos Luisito, muévase Saludos para todos los Gente linda de salvador Saludos para todos los Saludos para todos los Saludos para todos los Saludos para todos los Bueno le paramos un rato la música Y le vamos a dar un poco de seguimiento Lo que estamos haciendo en este momento Ya tenemos bastante pareja lo que es toda la tierra Y pues este Ya prácticamente nos va quedando solamente para regar la grava Encima de esto que estamos haciendo Miren ahorita les voy a mostrar como se mire de nice Bueno Ahí pueden observar ustedes que ya toda la tierra que teníamos amontonada ya la estamos esparciendo en todas las áreas donde va a ser concreto sólido Como ustedes recordarán Entonces luego después que ponemos la grava vamos a tirar arena de la que tenemos acá sobre la grava Después de poner la arena sobre la grava tenemos aquel rollo de plástico amarillo que es el que vamos a empezar a poner sobre toda la grava Y de inmediatamente vamos a empezar a correr líneas de la varilla Como pueden observar ustedes arriba de aquel muro que está allá tenemos las varillas que están dobladas para arriba Esas las vamos a conectar juntamente desde allá Todas hasta conectar con estas que tenemos aquí de este lado miren Aquí junto a la pared Entonces este va a ser un embarillado que tiene que quedar perfecto Bien hecho Bien acomodado Bien preparado Porque esto también requiere inspección De inmediatamente ya una vez que pasamos inspección Estaremos listos para ponerle el concreto sobre todo esta área Así que ahorita los voy a dejar un rato más Con algo de musiquita Para que ustedes puedan mirar como vamos preparando el resto de cosas que faltan Antes de embarillar Así que le seguimos Con el BombiTuber Chalateco Y algo de musiquita Dejámosle papá 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 Gracias por ver el video. 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 Así que de esta manera es como se va mirando lo que es el trabajito. Miren, ya de esta manera se va quedando bastante formado. Y pues ya solamente nos va quedando empezar a preparar, alinear bien todas las varillas y empezar a cruzar las otras que van a ir a partir de la pared así cruzadas para este lado. Así que vamos, poco a poco. Bueno muchachos, ya estamos aquí en el segundo día de preparación para el embarillado. Y pues ya empezamos, aquí ya tenemos un pequeño avance del cual les quiero mostrar. Porque más o menos así es como va a ir la cosa por acá. Así que les voy a mostrar más o menos para que ustedes tengan una idea de cómo vamos a ir haciendo esta cosa. Porque ahorita que ahorita que tenemos cruzadas todas las varillas sobre el piso. Porque ahorita que tenemos cruzadas todas las varillas sobre el piso, nos va a costar un poco. Pero primero tenemos que sujetar todas las que van adentro de cada zanja donde va a ser purin. Ok, ahorita les muestro, miren. Bueno aquí estoy en una de las partes donde ya vamos preparándole más o menos. Ahí como les puedo enseñar a ustedes, pues tenemos que, tenemos dos varillas. Bueno, cuatro varillas para ser exactos que vienen justamente ya del lado de la pared. Y esas están sembradas con epoxi. Las tenemos bien sujetadas. Son cuatro, dos arriba y dos abajo. Luego entonces esas aquí en este cruce. Pueden ver ustedes. Entonces, en este cruce se cruzan de esta manera, miren. Las dos que van para este lado, para acá. Van sujetadas con las otras dos que van por arriba para aquel lado. Entonces las otras dos que vienen de la pared por abajo también van sujetadas de la misma manera. Igual las que van pareando, miren. De esa manera es como vamos a ir sujetando todas estas varillas. A modo de formar una parrilla bien fuerte, bien sólida. Para que nosotros podamos tener una garantía de que el inspector nos va a pasar de la primera. En caso de que no, nada más recibimos algunas sugerencias que nos pueda dar. Y así, pues empezar y seguirle dando con todo aquí a este embarillado. Bueno, y toda la línea que viene de A, de que lado. Entonces nosotros la vamos a seguir corriendo, corriendo, corriendo para acá. Y la vamos a venir a sujetar justamente con las otras que tenemos ahí, de este lado. Que están sujetas en el concreto también. Bien, vamos a poner otras dos más arriba de esas, por ahí más o menos. Para que puedan sujetarse las cuatro varillas que vienen corriendo desde aquel lado, miren. Entonces esas cuatro van a ir por dentro. Aparte de eso, las que van a cruzar que vienen aquí arriba. Más las que van a ir del lado contrario. O sea que todo esto se va a formar una parrilla bien fuerte, bien sólida. Del cual el concreto va a permitir de que no se nos vaya a reventar así de fácil. Y aquí tenemos un nuevo incorporado que ha venido aquí a trabajar con nosotros. Que también va a salir en algunos cuantos videos aquí del BombiTuber Chalateco. Y pues ahí va a salir también, miren. Ahí tenemos a Tony Presidio. Que pues también ahí lo andamos. Trae un poco de magia en sus manos. De las cuales dice que puede pues aventarse con el concreto, con los bloques. Así que pues lo vamos a poner a prueba en este trabajito. Bueno muchachos, seguimos. Les voy a mostrar cuando ya vamos casi por finalizar todas las parrillas de los Sanjones. Seguimos. Musiquita por favor. En este momento les quiero dar una enseñanza de cómo se utiliza un amarrador de alambre. Miren. Por ejemplo, ya vienen los rollos así con todo el montón de pedacitos que uno necesita para amarrar. Y esto sirve nada más solo para amarrar donde van las crucetas. Así que les voy a dar una pequeña enseñanza de cómo se utiliza. Y ahí ustedes estarán mirando cómo está de interesante este pequeño paradito. Ahí está, tenemos la cruceta y vamos a utilizar, miren, este. A ver, ¿qué les parece? ¿Cómo se utiliza? Bueno, tenemos lo que es el pedacito de alambre. Trae dos especies de agujero, uno en cada punta. Entonces vienen, lo meten por debajo, lo ponen en la cruceta y que se junten las dos terminaciones. Ya una vez que lo tienen, utilizan el gancho para meterlo adentro de los dos y solo lo jalan para arriba. Miren. Y él solo enrolla. Le dan otra vez para arriba. Y ahí quedó apretado ya, ¿ven? Así nada más de fácil. Si gustan ustedes, lo pueden doblar para un lado y ya queda completamente bien amarrado. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento. A darle medida a todos los que tienen 16 para empezar a amarrar todos los que van a ser cuadros para que queden bien sujetados. Seguimos entonces. Bueno, señores, estamos en el día número 3 de labores. Aquí estamos haciendo una sola amarrazón de hierros, tirando buenas crucetas, tratando la manera de que el trabajo vaya bien ordenado, bien limpio, aseado y bien hecho. Bueno, les quiero mostrar, miren su hipote, cómo traemos ya ahorita la primer parte donde va a ir amarrado los hierros. Y pues les voy a dar una pequeña muestra de cómo se mira. Bueno, como ustedes podrán observar, estoy aquí cerca de la pared y les quiero mostrar, miren cómo se va mirando de bonito, bien ordenado, bien aseado todo lo que es el amarrado que le vamos haciendo. Y en la parte donde van a ir las fundaciones o el furing, como le quieran llamar a algunos de ustedes, va completamente bien sujetado y como pueden ver en la parte de abajo va quedando en el aire. Es lo que el inspector requiere todo el tiempo de que el hierro no tenga contacto con la tierra. Entonces ahorita esta parte aquí es la que tenemos sujetada, esta que les estoy mostrando ahorita. Y es así como más o menos va a ir. Ahorita nos hemos concentrado allá en el otro lado, porque ya solamente tenemos tendidas las que van cruzadas vertical o horizontalmente, como ustedes le quieran llamar. Y aquí traemos al compañero, a Tony Presidius, o Tony Saka. A Tony Presidius, ahí viene amarrando también lo que es la parte de arriba, pues lo venimos sujetando de esta manera, miren. Traemos lo que es el hierro que viene sembrado desde ahí del concreto. Esa está fija en este momento y lo venimos sujetando con todas esas. Toda la que viene cruzada va a ir amarrado a esa altura más o menos hasta llegar allá. Ahora, la razón es que de último le ponemos una que va a ir encima de todas estas, cruzada por arriba. Y esa va a sostener bastante para poder colocar todas estas que tenemos aquí tendidas. Luego más las que le vamos a poner cruzadas, así como están aquí allá, miren. Más o menos así como se mira la parrilla de este lado, así se va a ir mirando todo el plajón. Bueno, ya les voy a mostrar a ustedes desde arriba, cómo se va a mirar a la hora que ya lo tengamos bastante terminado. Así que vamos a continuar. Bueno, así como en esta parte, le venimos aproximadamente y le damos lo que tiene un puño de la mano de altura para el hierro que viene cruzado de acá para acá. Y una vez que lo tenemos a esa altura, aproximadamente a dos tres pulgadas y media, le amarramos. Una vez que lo tienen amarrado de aquí, de esta varilla que viene aquí, le van a amarrar la otra de abajo para que se mantenga más firme y esté más fijo. Está bastante complicado aquí porque ya no tenemos que aventar tierra hacia abajo para que no quede tierra suelta porque luego viene el inspector y comienza a hacer algo de exigencia. Que la zanja donde va a ir el concreto tiene que estar bastante limpio, no tiene que haber tierra suelta, tampoco basura. Y una vez que tenemos sujetado todo esto, vamos a tener que limpiar todo el puri para que no hagan piedras, palos, basura. Nada, tiene que estar completamente limpio, si no, el inspector no firma. Así que así seguimos muchachos, sigamos con el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno señores, hemos completado la jornada y ahora sí, ya se nos llegó la hora de marcharnos, ya completamos, ya terminamos. Ah, tenemos el amigo, el Dimi y pues aquí también está Tony Presidio. Bueno, hemos agarrado una jornada bastante buena, hemos logrado terminar todo lo que es el embarillado, está bastante grande, dejen de decirte que aquí la verdad que hemos sudado la gota gorda, pero hemos dejado un trabajo fino, bien hecho, bien realizado y bien ordenado. Así que ahorita me voy a ir para arriba y les voy a mostrar cómo se mira desde arriba todo el plazón que va a ser puro concreto a partir del momento que el inspector diga de que ya está listo. Así que ahorita voy para arriba y les voy a mostrar cómo se mira. Bueno, ahí está, miren cipotes, lo que les estaba diciendo. Miren cómo se mira el trabajito ya, una vez que ya lo tenemos completo, ya lo tenemos terminado. Así que la verdad nos abundó bastante el día de ahora, logramos terminar para que todo esto ya mañana llegue el inspector, no importa la hora que llegue, ya solamente nos hace falta lo único que vamos a hacer, nada más es sacar algunas basuritas y algo de tierra que se haya caído ahí, adentro de donde van los anjos, donde van a ser los rellenos del furing. Bien, como les había explicado, pues este va a ser el furing para soportar la división de las paredes, luego ya a los lados también, allá al final, en esta que cruza ahí también es un furing, lo cual va a ser para darle elevación al segundo piso con las escaleras. Bueno, pues así de esta manera amigos, le vamos dando punto y final a este video y de esta manera pues nada más quiero decirles de que se suscriban a mi canal, el BombiTuber Chalateco. Ahí más o menos vamos subiendo algunos que otros videos, ya le vamos dando bastante forma a esto que va a ser un duplex y pues poco a poco ya vamos dejando bastante avanzado, pues aproximadamente dentro de un mes, si Diosito no está vida, vamos a comenzar a darle con todo a otro proyecto que viene en camino y pues otras cositas que van saliendo por ahí también. Bueno, pero también quiero decirles de que este va a ser la segunda parte del video y muy pronto, ya una vez que pase inspección, les voy a traer el video de cómo poner el concreto en un plajón tan grande como este, aproximadamente van a ser 6 troques de concreto. Pero bueno amigos, ahí estamos, como siempre les digo, les agradezco mucho por mirar mis videos y nos vemos a la próxima en un video más de los de el BombiTuber Chalateco. Adiós. 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 Adiós.